¡Oyelo! ¡Uba, pues! ¡Eso! ¡Uba! ¡Uba! ¡Eso! ¡Uba! ¡Oh, yeah! ¡Eso! 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 Cuando yo te tengo lejos, te añoro noche y día, cuando yo te tengo lejos, te añoro noche y día, y agua bendita, agua bendita, agua bendita. Viene bajando, recojan agua. Agua, agua. ¡Agua, agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. ¡Y agua, 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 agua! ¡Yeah! El agua del río sale, ahí sale de la montaña El agua del río sale, ahí sale de la montaña Hay agua bendita, agua bendita Recojan agua, hay pa' beber Cuando yo me fui pa'l río, aténtame ahorita Cuando yo me fui pa'l río, cantando una cancioncita Hay agua bendita, agua bendita Recojan agua, hay pa' beber Ay, no más, carajo Ay, no más, eso es El de la ley, ohé, ay, yo quiero mi agua bendita Y agua bendita, agua bendita, de la montaña Y viene bajando Si en tus aguas me sumerco, renuevo mis energías Si en tus aguas me sumerco, renuevo mis energías Y agua bendita, agua bendita Y viene bajando, recojan agua Y el agua del río sale, ahí sale de la montaña Y el agua del río sale, ahí sale de la montaña Y agua bendita, agua bendita Y recojan agua Y el agua, ahí sale de la montaña Uba, uba, uba Voy a la, voy a la Eso es Ahí nomás, eso es Voy a la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!